Para multiplicar un número por una raíz, primero tenemos que desarrollar a la raíz. Como es raíz cuadrada, pensemos en dos números iguales que multiplicados te da el 25. A ver, sencillo, ¿verdad? 5 por 5 efectivamente da 25. Aquí están los dos números que tienen que ser iguales, o sea, salió con el 5. Por eso toda esta raíz vale 5. Ahora sí, 5 por 4 ya se puede multiplicar y sale 20. Respuesta.